Gánatas 3.19 Y cuando lo tenga, digan amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no de uno solo, dice, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para la promesa que por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, dice, antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero viniendo la fe ya no estamos bajo los hallo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está irrevestido. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy heredero según la promesa. Pero también digo, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, dice, y curadores, curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que oremos, Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora por permitirnos estar aquí una vez más reunidos en el dulce y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Pedimos que nos ayude, nos guarde en esta tarde, que sea usted hablándonos por medio de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Vamos a cantar, pues, para la gloria del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Aleluya. Amén. ¿Qué cantamos? Se me puso la mente en blanco. Se me miraban todo bajito. Amén, hermano. Pero cantemos algo para la gloria del Señor Jesucristo. Sí. Aleluya. Vamos a ver si conseguimos una memoria de eso. De los viejitos. ¿Verdad? Aleluya. Amén. Vamos a cantar, pues. El marinero, ¿cómo es? La que cantaba. No, no, no. Vengo a tus, ese, vengo a tus plantas, buen Señor. Vengo en busca. Aleluya. Aleluya. Vengo a tus plantas, buen Señor. Vengo en busca del perdón. Hoy rendido vengo a ti en busca de salvación. No, porque nunca yo encontré en el mundo la paz. Por mucho que la busqué, por más plata que gasté, nunca la pude agarrar. Ahora sí. La 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 la. Yo me siento tan feliz. La la la. La la. Porque en Cristo encontré. Lo que tanto yo busqué, no, 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 nunca yo me iré al mundo otra vez. Sí. Sí. Cristo me saldó mis pecados del dolor y la paz traer me dio. hoy con gozo canto a ti oh que mal yo pude emburlarme de su amor cuantas almas como yo estarán viviendo igual sin saber que intento gozo canto a felicidad una vida eterna ahora sí yo me siento tan feliz porque Cristo encontré lo que tanto yo puse no, 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 no nunca yo me iré al mundo otra vez sí, Cristo me sacó me sacó el amor y la paz de Dios ahora sí ahora sí yo me siento tan feliz porque en Cristo encontré porque en Cristootam no, 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 no Nunca yo me iré al mundo otra vez. Sí, Cristo me salvó, mis pecados me conozco y la paz ya es de Dios. Aleluya, amén. Dios le bendiga, un aplauso al Señor. Dios le bendiga, un aplauso al Señor. Dios les guarde. Quiero decirles que ahora se entregó una hermana allá en Caudares. ¿Sí, Ángeles? En Caudares hubo un alma para Cristo. Amén. Aleluya. Qué bueno. La simiente de Dios, Dios restaurando lo que Él tiene que restaurar. Qué bueno, hermano. ¿Verdad que sí? Sí, estamos en el tiempo de la restauración. Yo restauraré, dijo el Señor, lo que se comió la oruga, el sertón, el polgón y el revoltón. Así que es el tiempo de la restauración. Bueno, seguimos aquí con la ayuda del Señor, examinando el tiempo y el final de todas las cosas. Aleluya, amén. Cómo es que al final de todas las cosas tiene que haber entonces una cosecha, tiene que Dios entonces sacar el fruto. Él es el mismo cegador, el que le toca cegar en el tiempo del fin. Pero también vemos la condición de la iglesia verdadera. Que la iglesia verdadera, entonces, aleluya, amén. En el tiempo del fin, es el tiempo de los vencedores. ¿Ah? ¿Cuántos son vencedores? ¿Cuántos son vencedores? ¡Amen! ¡Amen! Aleluya. Es el tiempo en que Dios traerá a un pueblo en una victoria, amén, para vencer. Bendió ese nombre del Señor. Y así como Dios entonces censuró la iglesia, aleluya, amén, y la censuró, ¿verdad? Y le dijo las verdades que se merecían, dice el profeta. ¿Ah? Sí, Dios le dijo lo que se merecían. Aleluya. Porque ellos eran creídos, hermanos. Diciendo que no necesitan de nada, que son ricos y que se han enriquecido. Y Dios les dio su merecido. Así lo dice el profeta, amén. Le dijo lo que se merecían. Tú eres un miserable, ciego, cuistado y desnudo. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Imagínense, ese es el tiempo del fin, el Dios de la gloria, mostrando el fruto de la iglesia pervertida del tiempo del fin. Pero Dios tiene una novia. ¿Cuántos le creen? Aleluya. Amén. Y se los ven aquí, ¿verdad? En Apocalipsis 3, 21 dice, al que venciere, aleluya, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que Dios le dio una promesa a los de la última edad, que no se la dio a ninguna de las edades, sino que la tenemos nosotros para esta edad. Y es que nos vamos a sentar en el trono. Amén, hermano. Es la promesa para los vencedores. Amén. Ahora dice el profeta aquí, ahora, ¿qué es lo que debemos vencer? Amén. Aleluya. Porque tenemos que ser vencedores. Y hace la pregunta, dice, ¿qué es lo que debemos vencer? Esta sería la pregunta, dice, normal. Dice, de este punto. Pero eso no es el verdadero pensamiento de este versículo. Amén. Ahí dice, amén. 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 Porque no es tanto que debemos vencer, sino cómo debemos vencer. Amén. ¿Ah? Ahora, esto es, dice, es lo lógico, porque importa tanto que tenemos que vencer sin saber cómo podemos vencer. Amén, hermano. Dice, amén. Amén. Aleluya. El Dios en el nombre del Señor. Porque si le dicen, esto es lo que va a vencer usted, pero no le dicen cómo lo va a vencer. Ah, hermano. Dice, amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, nosotros somos vencedores. ¿Sí o no? Y debemos vencer. Aleluya. Dice el profeta, dice el profeta aquí, en breve estudio de la Escritura, dice que tiene que ver con el Señor Jesucristo en su hora de la tentación. ¿Va a ver? Amén. Porque tenemos que vencer como Él venció. Aleluya. Jesús venció. Aleluya. Amén. Y Él dijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que como Jesús venció, tenemos que vencer usted y yo también. Y es donde cabe la pregunta lógica, ¿cómo debemos vencer? Porque importa tanto qué debemos vencer, como cómo debemos vencerlo. Amén, hermano. ¿Cómo vencer lo que tenemos que vencer? Aleluya. Amén, hermano. Dicen, amén. Dicen, a ver aquí, en breve estudio de la Escritura que tiene que ver con el Señor Jesucristo y su hora de la tentación. Dicen, mostrará la verdad de esta afirmación. Aleluya. En Mateo capítulo 4 vemos a Jesús siendo tentado del diablo. Amén. Aleluya. Él fue vencedor sobre la tentación personal del diablo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, aleluya, al que venciere es al individuo. ¿Escuchó? Y ahí usted aparta, usted sabe, el grupo y la cosa y la iglesia y no sé qué cosa, es al individuo. Está hablando del individuo que tiene que vencer. ¿Sabe? Bueno, hermano, que no se quede que mi abuelita. No, aquí se acaba eso. Aquí solamente los vencedores individualmente tienen que vencer al diablo. Amén. Dice amén. Usted no va a perderse el infierno porque otro no quiera. ¿Escuchó, hermano, legalista? Usted es una pelea entre usted y el diablo. Personalmente. Es una pelea individual. Las guerras tienen sus etapas. Y la última batalla es la guerra de guerrillas. ¿Sabe? Es donde usan la bayoneta. Sí, así es. Usted sabe, ¿verdad? Que ya el fusil ya no es de tiro, sino que hay que pelear con cuerpo a cuerpo. Y es la última batalla. La batalla es la guerra de guerrillas. Amén. Y esa es la que le temen todos los soldados. Porque cuando tienen la ventaja de usar aviones y aquello, y usar bombas y bombardear y darle, bueno, y le dan las coordenadas y bombardean un espacio como que ya no queda nada que sobreviva, entonces ellos avanzan. Pero resulta que ahí están todavía el otro contendor y están vivos, hermano. Que ya no hay oportunidad de que un avión venga y bombardea, ya no hay oportunidad de eso porque ahora es la guerra de guerrillas. Es la de cuerpo a cuerpo, hermano. Y es la batalla que estamos peleando usted y yo ahora. Así que a usted no le interesa lo que está del lado y el otro. Encárguese de su vida personal. Amén. Amén. Encárguese de su vida. Y deje de estar mirando a los demás. Amén. ¿Sí? Amén. Y a Jesús le tocó esa guerra, él pelea con el diablo. Ajá. Dice, amén. Dice, vemos a Jesús siendo tentado del diablo y él fue vencedor sobre la tentación personal del diablo. Porque hay unos que son muy guapos empandillados, hermano. Del diablo te reprendo ahí, pero cuando se sienten solos, ahí es donde tiene que ser un cristiano. Amén. Hay unos que no pelean y mandan a echar pelear a los demás. Ah, te la da el guapito. Ya tú vas a ver. Te va a traer el hermano Aurelio. Te va a traer el hermano Francisco. Te va a traer el diácono. Pero la batalla es con usted. Te va a traer al profeta. No, no, es usted. En el mundo nosotros andamos y había unos muchachos que eso sí les gustaba pelear, hermano. Y cómo les gustaba meterse, que lo dejámelo a mí. Yo andaba con uno que era papín, chelín, eso sí les gustaba pelear, hermano. Ah, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Ven acá, dale ahí. Y salía este a pelear, hermano. Ah, sí, hermano. Pero después que el otro lo operaba, lo encontré. Dígame, lo encontré en un ruta 6. Ay, mirá, ¿dónde está? Y mirá, parece que él tenía puerta atrás en el ruta 6. Dios mío. Mirá, ¿dónde te encontré? Le dice el diablo. Eras muy guapo en el culto, pero ahora... En cualquier lado, Satanás, chicos. En cualquier parte. Solo y acompañado. ¿De verdad que sí? Que hay uno que mire, hermano, muy creyente, muy firme. Aquí, pero cuando están solos, Dios mío. Pero es una batalla personal. De cuerpo a cuerpo. ¿Y Jesús la venció? ¿Ah? La pregunta es, ¿la vencerá usted? Entonces, esto no tiene que ver con el vecino, con el otro hermano. No, no, eso no tiene que ver con eso, hermano. Olvíde, saquese eso de la cabeza. Usted no puede ser cristiano porque el otro es mundano o viceversa, no, hermano. Si usted es un cristiano, usted es un cristiano. Si el uno no quiere, usted quiere. Si el otro no camina, usted camina. Hay uno que si la esposa no camina, ellos no caminan. Hay esposas que si el esposo no camina, ellos no caminan. No, hermano, esto es individual. Si papá no quiere, el hijo quiere. Si el hijo no quiere, el papá quiere. Si el esposo no quiere, la esposa quiere. Esto es un camino solo con Dios, hermano. Solo con Dios. Amén. Usted olvídese. ¿Sabe? No hay nada para el culto. No hay nada para el culto. Yo sí voy. Porque hay esposos que los domingos que quieren que la mujer le quede toñequeándolo. Sujétese, ¿sabe? ¿Qué es sujétese? Sacudiste ese demonio de lo que tenés que hacer. Insujeta, no te querés sujetar. Que el Señor te reprenda, Satanás. Yo sé que eres tú que tienes tomado ese cuerpo ahí y él no es flojera ahí. Yo me voy para el culto. Y véngase para el culto. Díganme los domingos en la tarde, hermano. ¿Ah? Si nosotros suspendiéramos los cultos el domingo en la tarde, Dios mío, hermano. Le aseguro que el chichiribiche se llena todos los domingos en la tarde. Se vienen con las maletas hechas de una vez, cuando salga el culto para la playa, hermano. Sí, hacen otras actividades, hermano. Pero el día del Señor se lo entregamos completo. Le aseguro que si suspendiéramos los cultos, esos son bolsas llenas de panes, de perros calientes, de hot dogs. Cambores, bolsas de cambores y todo. ¿Dónde van? Tenemos un compañerismo, hermano. Y después que salgamos de aquí, vamos a tener compañerismo ahí. Parejo, hermano. Hasta las 12 de la noche, hermano. Sí, pero como no, ahí sigamos el culto. Que usted le tenga tiempo de irse a bañar, recortarse un ratico y vuelve a caer a las pilas y otra vez para el culto. Para que ese perro blanco se ponga fuerte. ¿Ah? ¿Sí o no? Porque si no, mire, entonces, pastor, mire, para que se apure, que ya hicimos un viajecito para la playa y tenemos que salir ya porque el acto 1 nos está esperando ahí abajo. Así que... Sí, hermano. Así somos los seres humanos. Pero no. Terminamos y al culto a la tarde. No quiere venir. Véngase usted. ¿Me van a dejar solo? Cuidado que te quedas en la tribulación es lo que es. Dígale. ¿No, verdad? ¿Ah? Entonces, Jesús venció la tentación individual. Dice, a ver aquí. Dice, fue vencedor sobre la tentación personal del diablo por medio de la palabra. Y solamente la palabra es cada una de las tres pruebas mayores que correspondieron directamente a la tentación en el huerto del Edén. Las tres tentaciones que tuvo el Señor Jesús fue las que el diablo trajo en el huerto del Edén. Y con aquellas que venció a Adán y a Eva, con esa vino a tentar a Jesús. ¿Ah? Escuche lo que dice aquí. Y esa es la que está tentando también en todas las edades. ¿Escuchó? Amén. Porque es la que le ha dado resultado al diablo. Escuche aquí. Amén, hermano. En el huerto del Edén. Aleluya. Amén. La corrupción de la carne. ¿Ah? La concupiscencia de los ojos. Y la soberbia de la vida. ¿Ah? Amén. Jesús venció por la palabra. Aleluya. La corrupción de la carne. Amén, hermano. Él venció por medio de la palabra. Por la concupiscencia de los ojos. Amén. Que vio que era agradable. Amén, hermano. Y hay cosas que se ven agradables. Pero es el diablo tentándolo. Y la soberbia de la vida. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué se volvieron soberbios los de la última edad? Porque dijeron que eran ricos. Y que se habían enriquecido. Y que no tenían necesidad de nada. Ah, hermano. Dice amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, Eva cayó frente a la tentación personal de Satanás porque no usó la palabra. Ahora, cuando el diablo le encontró a Eva solita, sin Adán, sola. Amén. Aleluya. En la tentación personal, entonces Eva cayó. Porque el diablo siempre le va a llegar a usted en el momento que usted está solo. Amén. Pero Eva fue vencida porque ella no utilizó la palabra. Y el diablo vino con la palabra. Adán cayó por desobediencia directa a la palabra. Porque Adán sí sabía que había algo malo. Amén. Y él cayó. Amén, hermano. Por desobediencia directa a la palabra. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús venció por la palabra. Déjeme decirle esto. Esta es la única manera de ser un vencedor. Es por medio de la palabra. También es la única manera de saber si usted está venciendo porque la palabra no puede fallar. Aleluya. Amén, hermano. Notemos, dice de nuevo, como Jesús venció los sistemas religiosos del mundo. Cuando él fue acusado, dice, cuando él fue acusado continuamente por los teólogos de su día, él simplemente aplicó la palabra. Él habló solamente lo que el Padre le daba para hablar. No hubo ni una sola ocasión cuando el mundo no fue completamente confundido por su sabiduría, porque él era la sabiduría de Dios. Aleluya. Aleluya. En su vida personal, dice, conteniendo consigo mismo, Jesús venció por la obediencia a la palabra. Así que Jesús venció por ser obediente a la palabra. ¿Escuchó eso, hermano? Una persona solamente puede vencer es que sea obediente a la palabra. Una persona desobedeciendo la palabra está en el terreno del diablo. Miren, una persona que en esta hora se congrega aquí, y esta es la hora de culto, hermano, esa persona está en desobediencia a la palabra. Esa persona, hermano, al quedarse en su casa, está en desobediencia a la palabra. Y hay personas que muchas veces se han lamentado, hermano, porque ha sido triste la historia, por no haberme ido para el culto, hermano. Miren, miren lo que me pasó, me fuera ido para el culto. Sí, porque están a la deriva, están fuera de la cobertura. Pero usted está ahora en la voluntad de Dios. ¿Sabe que si usted en esta hora no sabe qué es la voluntad de Dios? En esta hora usted está exactamente en la voluntad de Dios. Ahora mismo, hermano. Amén. Yo me alegré, como los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amén. Entonces, usted en esta hora está en la voluntad de Dios, hermano. Está en el camino correcto. Sí, hermano. Si cualquier cosa Dios tendría que dar en esta hora, estamos usted y yo en el lugar correcto. El 99% de que recibamos lo que Dios mande, usted y yo estamos en el lugar correcto, hermano. Sí, en el lugar correcto. En el culto. Estamos aquí en obediencia a la palabra, por encima de nuestras debilidades, por encima del cansancio, por encima del sueño, por encima de las incomodidades, del transporte y de la luz, de lo que sea. Estamos aquí por la gracia del Señor. Y es obediencia, hermano. Es obediencia. Ah, bueno, que no pasó nada. Sí pasó. Usted marcó. Como los que esgrimas. El que más pegue en el corazón, ese es el que gana. ¿Sí me entiende? Y cada vez que usted viene al culto, ¡pam! Anotó. Apuntó. Aleluya. Cuando llegue el jurado, el que más pegó, ese es el que le van a levantar la mano. Se quita y sale corriendo y la espada y todo lo demás, porque él venció. Pero el que hoy no está en el culto, el diablo le pegó en el corazón. Y le quitó el culto miserablemente. Porque usted se pone a saber, ¿qué hicieron? Nada. Nada. Pero ahí usted está marcando. ¡Pam! ¡Pam! Usted se arrodille y está pegando en el corazón. Así no sienta nada. Está marcando. Está marcando. ¿Sí? Usted está dándole ahí, hermano. Se está acercando a él. Y cada día, ¡pam! ¡Te pegué! ¡Tam! ¡Te pegué! ¿Sí me entiende? Y eso es todo. Usted solamente anota. Va a llegar el momento en que el jurado va a levantar la mano al que más pegó. ¿Sí? Aleluya. No es que usted no. Aleluya. Amén. Una vez nosotros ya teníamos, había un equipo por la casa y estaba un señor grandote, así moreno. Él y cuando ese se paraba en el jón, ¡Dios mío! Todo el mundo, el piche y el queche le decían a los files, ¡Dale para atrás, para atrás! Y se iban para atrás, hermano. Y el hermano de él, que era el que tenía el equipo, decía, ¡Ah, si Ramón la agarra, la vas a llorar! Y cuando batía, ¡Ping! Hacía así. Ya cuando hacía el swing, ¡No! La gente se echaba para adelante, hermano. ¡Ajá! Y siempre lo ponían en el mano de cuarto bate, y yo a usted le pregunto, ¡Epa, Ramón! Y no la ha hecho llorar todavía. Confiando que él iba a hacer llorar, no, hermano. Mire, hay unos chiquiticos que a usted los para en el jón y les lanzan el jik. ¡Pum! Le colocan por encima el primer base y para atrás y se envasaban. No necesitan que la peguen acerca. Lo importante es que se envase. Y eso es lo que importa. Y los, mire, los primeros bate, hermano, no es que son honroneros, no, es que se envasan. Como sea, no, se envasan, hermano, hasta con un toque se lanza en la cabeza. ¡Ajá! Mire, para que le hagan a una criatura de esas, eso no puede, no pueden hacer nada con esa criatura, hermano. Es una persona que está en todos los cultos, en oración, está leyendo. ¡Hermano, aleluya! No la está sacando de honron, pero está anotando. Así de sencillo, hermano. Y eso es lo que vale. Así, mire, si ese hermano llega, se va a agarrar a ese diablo. Nunca lo va a agarrar, si nunca viene el culto. No, si ese hermano llega a tener el Espíritu Santo y con lo que él sabe, que ese nunca va a recibir nada. Porque Dios no le va a decir el Espíritu Santo a un desobediente. Jesús venció. ¿Cómo venció a él? Obedeciendo la palabra. ¿Cómo vencerá usted? Obedeciendo la palabra. Dice Batequín, note cómo de nuevo Jesús venció los sistemas religiosos del mundo cuando él fue acusado continuamente por los teólogos de su día. Él simplemente aplicó la palabra. Él habló solamente lo que el Padre le daba para que hablara. No hubo ni una sola ocasión cuando el mundo no fue completamente confundido de su sabiduría, porque él era la sabiduría de Dios. En su vida personal, dice, contendiendo consigo mismo, Jesús venció por la obediencia a la palabra. Contendiendo consigo mismo. ¿Ah? Porque el que usted tiene que vencer es a usted mismo. Y eso es lo más tremendo. Y mire lo que dice aquí. En el libro de Hebreos 5, del 7 al 9, dice, el cual, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima en lo que podía librarle de la muerte. Fue oída por su reverencia, amén hermano, por su reverencial miedo. Y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y con su mano, dice, con su mano, vino a ser causa de eterna salud y todo lo que es obediencia. ¡Aleluya! Escuche. Jesús, siendo Dios en carne, oró, afligió su carne, clamó. ¡Ah, hermano! Pero lo hizo en obediencia a la palabra. ¿Y qué fue? Y dice, y que fue obediente a la palabra de Dios. Dice, pobeta, ahora, no habrá ni una sola persona sentada en el trono del Señor Jesucristo que no haya vivido la palabra. Escuche. Ahí no va que yo me eligió Dios, que yo soy el elegido, que yo soy el coñeco. Y no vale eso. En el trono no va a haber ni una sola persona que no haya vivido toda la palabra. Porque imagínense, en el trono, ¿qué se va a hacer entonces obediente en el trono? ¿Qué me va a juzgar este, señor? Si ese es sinvergüenza, lo que hacía él, se perdió los domingos. ¡Aleluya! ¿Y este? ¡No! ¿Y qué me va a juzgar ese si ese era una chismosa? ¿Y ese también? ¡No! Tendrían como replicar, hermano. ¿Y qué no tienen moral? Yo una vez fui a predicar por aquí un destacamento de la guardia y fui y me dieron la oportunidad y pasé a predicarle. Y entonces llegué un guardia y le dice ¡Vive, predice, convertí a todos esos diablos que están esos ladrones! Y le dice uno adentro ¡Qué es esto! ¡Eres también son unos ladrones! ¡No, no iba encuadrando con uno! ¡Eres son malos también! ¡Pues él tiene un uniforme! ¡Le dijo! ¡Imagínese! ¡De adentro de la cárcel! ¿Pero por qué hacen eso? ¡Por la moral! Pero un cristiano viviendo la palabra no hay diablo que pueda levantar su mano ni abrir su boca ¡No, hermano! Y ahí se va a sentar es la novia a juzgar ¿Sabe? Esa novia es la que se va a sentar ahí ¿Qué es? Si esa se la pasa es cortándose el pelo ¿Me va a jugar esa chismosa a mí? ¿Ese chismosa a mí? A un pasacón demonio tiene que tener una vida vivida ¡Amén! Pero la novia vive la vida ¿Cuántos son de la novia? ¡Amén! Él no haya vivido dice ahora no habrá ni una sola persona sentada en el trono del Señor Jesucristo que no haya vivido la palabra sus oraciones su ayuno su arrepentimiento entre paréntesis no importa lo que usted presente a Dios ninguna de esas cosas le darán a usted el privilegio de sentarse en aquel trono ¿Me escucha? Porque hay personas hermanos que oran mucho pero no obedecen la palabra Por allá por la casa una muchacha denominacional se metió 40 días de ayuno hermano y le tocaron la ventana y salió insultando a la gente que le tocaron la ventana porque usted puede ponerse a orar pero si no ha confesado ese pecado si no se ha arreglado con su hermano se le van a caer las tapes de las rodillas antes que usted arregle su vida si vienes al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano deja tu sacrificio ahí vete y arréglate con tu hermano porque hay gente hermano que hablan y dicen cosas y hacen cosas y se ponen a orar sin arreglar la vida Amén Amén Tiene que vivir la palabra esto será concedido solamente a la novia palabra Amén como el trono del rey es compartido con la reina porque ella está unida a él así también solamente aquellos que son la palabra con él con el de la palabra compartirán de aquel trono hemos mostrado claramente que a través de las edades como Adán y Eva cayeron por dejar la palabra así también la edad de Éfeso cayó porque miraron un poquito para un lado y cada edad siguiente se separó un poquito más hasta que ahora tenemos un rechazamiento final a la palabra dice por parte de la simiente dice de la simiente del sistema mundial perdón de iglesia de la edad de la odisea termina en un escurricimiento completo de la palabra causando y salida del señor entre la iglesia y está parado afuera llamando a los suyos quienes le seguirán por medio de obediencia a la palabra después de una corta y poderosa demostración del espíritu este pequeño grupo tan perseguido dice dice molestando irán dice y molestando irán hasta con Jesús amén hermano irán a estar con Jesús dice amén este pequeño grupo perseguido y molestado irán a estar con Jesús en el trono este pequeñito grupo que somos usted y yo en esta edad en la última edad de las siete edades de la iglesia los que empezó en la primera edad de la iglesia en Éfeso tiene que venir en una fuerza completa y luego dice la cosecha de la edad de la odisea la viña dice rendirá su fruto final las manifestaciones de los dos espíritus tendrán su fin dice detención final de cada espíritu la siembra de riesgo del crecimiento todo llegará a su final el verano ha pasado y la us es puesta en la cosecha así que todo está cumplido pero los vencedores vamos a vencer con que vamos a vencer como dice en el libro de Efesio o Gálata 5 amén hermano aleluya 5 escuche aquí con esto terminamos 521 o 321 dice luego la ley es contraria a la palabra de Dios en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar a la justicia fuera verdaderamente por la ley mala escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes aleluya amén hermano aleluya amén hermano la promesa que fue dada por Jesucristo que era la simiente de Abraham que era la promesa que Dios le dio a Abraham tu simiente como de uno no como de muchos sino como de uno dice amén que fue dada por medio de nuestro Señor Jesucristo dice pero antes de que viniera la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada ¿ah? escucha esto hermano la fe estaba escondida pero esa fe tenía que ser dada a los santos para vencer la fe estaba oculta pero una vez esa fe iba a ser revelada para los santos porque no hay forma de que usted y yo venciéramos sin esa fe aleluya y esa fe es la fe de Jesucristo amén no la fe en Jesucristo sino la fe de Jesucristo que iba a ser dada a los santos del último tiempo y esa fe tenía que ser revelada para los vencedores de la última edad esa fe es para usted y para mí es la fe dada para los santos para vencer al diablo aleluya amén porque hay una sola forma de vencer y es como él venció con la palabra pero teniendo la fe en la palabra y Jesús venció al diablo porque la fe estaba en él la fe tiene que estar en usted y esa fe es revelada y dada a los santos y esa fe hermano fue encerrada todo hasta lo último hasta que la fe fuera revelada y sabe que esa fe es para la novia porque es el séptimo sello lo que le dará a la novia la fe de racto el séptimo sello es la media hora de silencio lo que le va a dar a la novia esa fe de racto de ser unos vencedores la primera Eva cayó la segunda también cayó pero la tercera no podrá caer porque ella tiene la fe del señor jesucristo y ella va a vencer al diablo con las tentaciones con la la soberbia de la vida las pasiones de la carne ella tiene la fe para vencer esto porque sin fe usted no puede hacer nada no y la fe no es de suya la fe es dada de él como un don usted no produce fe no hermano como usted no produce oxígeno tampoco ¿ah? produzca su propio oxígeno pues no puede hermano amén usted vive porque Dios le da la vida y la fe no es suya la fe viene como un don ¿escuchó? pero viene por el oír y el oír por la palabra es cuando usted oye la palabra y no solamente que la oye es que la cree porque aquí aquí todos están escuchando la palabra pero ¿quién la cree? ¿quién la cree? ¿usted la cree? usted va a ser probado por lo que dice pero no tenga temor si usted la tiene y la cree siga creyendo siga creyendo porque es la fe lo que la va a sostener es la fe en Dios hermano es la fe aleluya porque sin fe es imposible agradar a Dios y los que se acercan a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan esa fe es dada por Dios para la novia esa fe es para los vencedores y esa fe es para aquellos que oyen la palabra y la creen que la oye y la creen y como la oye y la cree la obedece la pone por obra y ella vence al diablo y cuando el diablo viene ella le presenta la fe porque es la fe lo que vence la fe que vence al mundo aleluya no hay otra fe es la fe del Señor Jesucristo la que vence al mundo y el dijo así como yo he vencido vosotros también venceréis y como venció él él venció por medio de la palabra como vencerá usted por medio de la palabra es la única forma en que vamos a vencer por medio de la palabra cuando viene el diablo usted toma la fe con la palabra ¿ah? ¿qué le parece? fe en lo que Dios ha dicho el diablo le dice usted tiene cáncer y se va a morir el profeta dijo ríase en la cara del diablo si mire la recomendación de un profeta ríase en la cara del diablo y tome la palabra por su llaga fuimos nosotros curados por su llaga fuimos nosotros curados cualquier enfermedad tome la palabra crea lo que Dios hizo pero si usted le cree al diablo también hay un poder porque usted le va a creer y es lo que usted crea y yo le decía a mi esposa ahora que salimos por allá a comer que la hermana de ella por allá por el este verdad y cuando veníamos hermano vemos que el domingo es una cosa tremenda las calles hay una atmósfera diferente en la misma calle los mismos cerros pero usted lo ve distinto y sabe por qué porque le decía ella ahora y me bajó eso y es verdad es porque nosotros los seres humanos hacemos una atmósfera el hombre como es tiempo no laborable si me entiende hace una atmósfera que arropa todo completo hermano y usted ve las calles distintas domingo usted ve si o no hermano porque hay una atmósfera y usted dice son las mismas calles pero usted ve la atmósfera mira el poder que tiene el ser humano de crear la atmósfera que arropa completo hermano que le parece cuando tienen ese poder el ser humano aleluya lo tendrá usted creyendo la palabra creyendo la palabra ahora esa fe es para quien para los obedientes porque la fe viene como un don por el oír y el oír por la palabra de Dios aleluya porque el predicó tres mensajes el profeta que es el Espíritu Santo para que es para que fue dado y el tercero fue como recibirlo y ese otro mensaje no fue grabado ¿sabe? ¿a mí? pero está en la Biblia ¿sí o no? ¿a mí hermano? una vez una hermana en la 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 y el mensaje como recibir el Espíritu Santo no lo predicó y le dijo el hermano rey el ancianito claro que sí hecho 2 38 arrepentido atídense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo pero Efesios 1 sí dice ¿sí o no? y gozado también habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa o sea que el primer paso es oír creer y cuando usted oye y cree entonces hay obediencia y es cuando usted sellado por el Espíritu Santo de la promesa pero si usted oye y hace caso sumiso de la palabra usted lo que va a recibir es más condenación pero recibe en esta hora salvación lo que Dios le hable póngalo en práctica porque eso es obediencia obediencia es poner en práctica lo que Dios le ha dicho ¿sabe? que Dios le bendiga ¿cuántos escuchan la palabra? ¿cuántos la obedecen? la obediencia porque por la obediencia alcanzó ¿sí? obediencia se humilló a sí mismo se humilló a sí mismo y aprendió la obediencia ¿qué le parece? porque una de las cosas es humillarse a sí mismo la soberbia de la vida el ser humano por naturaleza es soberbio el hombre es soberbio ¿sí? por naturaleza activos altanciosos ese zapato los buenos son los míos hay gente que tiene ese complejo como que hicieron una camisa o un pantalón selecto para él solo no salieron más no, este único vamos a ser único chico si, lo sacaron para ti Jordan ¿tienen ese mal en la cabeza hermano? escuche esa es la parte de afuera la mejor carro es el de él la mejor colonia es la que se echa la mejor es él así es el cristiano que piensa que son más cristianos que otros que es más cristiano que este tú no eres nada no somos nada el único grande es Dios es por gracia y misericordia que somos salvos hermano complejo en la mente que esté la iglesia mejor que esté la iglesia mayor y este es el otro hermano sáquese eso de la mente ellos son soberbias yo tengo el mejor pastor lo tenía Judas se perdió en el infierno ese sí tenía el pastor de verdad Judas si podía decir Jehová es mi pastor y nada me faltará porque él dijo yo soy el buen pastor imagínese usted hermano y ese era el pastor de Judas el iscariote pero él no obedeció entonces deje las actancias hermano la soberbia de la vida entienda que es por gracia y misericordia como es que dice la Biblia el que se crece algo no siendo nada a sí mismo se engaña usted se imagina eso hermano que usted se crea algo no siendo nada usted se engaña hermano amén y el que crea que esto es firme mire que no cae usted no es más creyente que vos el caso de que vive el Espíritu Santo es más grande que hay un solo Espíritu Santo que desciende sobre la barba la barba de Aarón y que baja hasta el borde de su vestidura como el rocío del mon cuando guían al sacerdote le echaban vertían el aceite sobre él la cabeza el mismo aceite que caía al pastor es el mismo que corría sobre la barba hacia los diáconos hacia la iglesia hacia los músicos hacia el creyente hasta el que barra la iglesia si es el mismo Espíritu Santo solo que iba bajando de la cabeza a los pies que baja sobre la barba la barba de Aarón hasta el borde de su vestidura como el rocío del mon no es dos Espíritu Santo uno para el pastor y el otro para el... no hermano es el mismo Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo que recibe el pastor el profeta y todo el apóstol y todo lo demás es el que recibe el laico y cualquier persona que le crea a Dios hermano no hay dos Espíritu Santo hay uno solo y ese es para usted y es lo que le da la fe para vivir la palabra quitaré el corazón de piedra le pondré uno de carne quitaré ese Espíritu y pondré un Espíritu nuevo y pondré mi Espíritu y haré que andé en mi estatuto y los ponga por obra sin el Espíritu Santo usted no va a poder vivir esta palabra no hermano ni va a poder vencer tampoco él dijo sin mí nada podéis hacer cuán necesario es el Espíritu Santo y usted no puede vencer al diablo sin Dios en su corazón y la única forma de que usted vence al diablo primero tiene que dejar que Dios baje a su corazón y para que Dios baje a su corazón tiene que vencer su primer enemigo que no es el diablo que es usted mismo y humillarse humíllese humíllese hermano humíllese hermana humíllese ante la poderosa mano de Dios diga y vea que usted no es nada saque eso de su vida toda jactancia toda soberbia todo orgullo no se crea más que nadie ni menos que nadie porque eso es malo sea lo que usted es de que Dios vaya a su vida venzase usted mismo hermana venzase de esa soberbia y usted hermano venzase venzámonos todos nosotros si porque no vaya a creer es que por naturaleza traemos algo que no es bueno hermano a quien no le gusta que lo traten bien dígame si usted llega a una fiesta quiere que les iban primero si o no si o no si y si usted llega y no le ponen cuidado y la cumpleañera la quinceañera los que se casan y lo miran para allá pero no lo ven porque están tan atareados hermano ya se incomoda y están un rato ahí y no los sentaron vámonos vámonos ¿para dónde van? vámonos te invitan a uno y le ponen cuidado a Jesús lo invitaron y no le pusieron cuidado y Jesús no andaba solo andaba con doce hermano y eran comelones oye quizás Pedro mirando los banquetes y las cosas hermano si cuando tenían hambre los apóstoles ni se lavaban las manos hermano y si era día de reposo nada agarraban lo que querían tenemos hambre hermano los apóstoles decían cosas y ahí estaba Jesús y cuando venía el cenedrín hermano a juzgarlo porque para eso están hechos los cenedrines para ver cuando el hermano hace algo y dice mira la palabra viene Jesús a la defensa de sus hijos mira que no se laman las manos los discípulos de Jesús y esos que son cristianos aleluya salió Jesús a la defensa lo que contamina al hombre no lo que se traga sino lo que sale de su boca y ni se lavan las manos y Jesús sale a la defensa siempre Jesús defiende a sus hijos pero siempre lo está defendiendo de quienes de los religiosos verdad que si y la palabra siempre lo está defendiendo pero ahí está tenemos que vencernos a nosotros mismos si nadie lo toma en cuenta bravo si no le sirven a la hora se ponen bravo si hay una fiesta y no lo invitan díganme si invitan al niño mamá va al culto a mí no me dijeron nada pero me dijeron que fuera pero a mí no pues pero y la tarjeta no me dijeron tarjeta pero no nos están invitando vamos claro que están las cenas y los almuerzos ahorita no no me invitan hay unos que no los invitan y van eso si es verdad que no tiene y esos son tacas y esos andan ya atrás del platuja son los que comen más que todos hermano y son como chispitas y el monito que cuando ahora vi el carro ya estaban atrás escondidos hermano todas partes hermano y esos no tienen pues no tienen otro problema mira el que no tiene un problema tiene otro problema porque ser humano está lleno de problemas yo no sé cuál será su problema hermano yo tengo un problema que donde no me invitan yo voy hermano y es una tentación ¿ah? ese es un problema de alguien el otro dice hermano si a mí no me invitan yo no voy ese es otro problema ¿ah? ¿sí o no? y en el mundo ¿cómo era usted en el mundo? con tarjeta también éramos arroceros había una fiesta en la avenida 4 hermano y habíamos como 30 personas ahí hermano no podemos llegar todos porque no nos van a entrar de dos por dos nos metimos en la arena los escarabajos y ahí estábamos sentados vamos a ver dos dale voy allá y no si no regresan es que entraron cuando al menos bueno estábamos todos adentro y bailando hasta con la quinceañera hermano y la gente se miraba y nadie lo invitó y nada y le ponían cuidado no bailando y bailando mire si lo estaban mirando y se miraban así ¡epa! torta dame de esa dame de piña dame de este y de todo hermano y llegan al evangelio hay que pasarle tarjeta perifonealo estamos invitando aquí al hermano y a la hermana para que sepa que están invitados cordialmente para la fiesta y menos por un culto hay que invitarlos por un culto también hay una actividad para no me invitaron así es un culto culto es de nosotros es la fiesta de nuestro padre ¿sí o no? bueno que el señor le bendiga Dios les guarde si lo invitan o no lo invitan venga para el culto póngase de pie pues ¡aleluya! pues hay gente que son soberbios hermano ¿sí o no? hay unos que no le gusta que le digan nada ah Jesús aprendió la obediencia hermano y se venció a sí mismo hermano ¿y sabe qué? él tuvo un gólgota tuvo un exemaní en el exemaní Jesús se venció al mismo y dijo padre no se haga mi voluntad sino la tuya él rindió hermano se rindió completamente a la voluntad de él ¿se rendirá usted? ¿ah? cállese a la boca hermano deje la peleadera hermano es que es algo que me hierve la sangre pero cállese bueno está bien me voy a callar me voy a callar me sabe ya hubo una hermanita que nos contaba hermano ella la esposa de un pastor pero como ella hablaba así y el pastor le dijo tú hablaste como hasta por los codos y ella nos contaba que dijo ah bueno no voy a hablar y el pastor le decía pulana tráeme agua todo el día hermano nos contó eso a nosotros y ¿está la comida? y el pastor la miró ¿qué te pasa pues? no le gustó y en protesta que no le gustó no hablo hermano no es que no hable es que le meta el freno a las cosas está hablando de más ¿si me entiende? amén es que las cosas usted se vaya por el centro bueno está bien no visito a nadie no me junto con nadie no es que no se junte con nadie hermano porque si hay gente igualito la hermanita y después se iba hablando y hablaba porque hasta nosotros duró hasta la tarde y era una ancianita y hablaba hermano esa es su naturaleza pero hay gente que hermano se le dice algo es para que usted bueno no saludamos a nadie salen del culto y no saludan a nadie no yo le digo me dijeron chismoso no hablo más nada hermano ya está mostrando que es soberbia soberbia que suban para arriba los que tienen necesidad bueno yo no subo más pues ay hermano no entendió el mensaje deje la soberbia examínese porque es obediencia a la palabra y obedecer a la palabra mire son dos naturalezas diferentes una es su naturaleza y la otra es la naturaleza de Dios y para usted obedecer la palabra tiene que abandonar su propia naturaleza que esa naturaleza pecaminosa no le gusta hermano no no se humille si sea chiquitico como sea nada a mi nadie me grita a mi nadie me habla no hermano a mi nadie me manda a mi nadie porque yo soy piña y soy del garabatal y a los piñas se respeta hay gente que con ese complejo todavía de familia hermano saque eso de la mente usted ya no es piña ni es González ni es Álvarez ni es Pérez ni es González ni es Carrillo ni es Arriechi ni es Pérez ni es Chegaray ni es Torres ni es Peña ni es García no hermano somos cristianos porque hay gente que tiene ese complejo de familia a los Pérez y a los piñas se respetan debe ser que el diablo respeta a familias y no el diablo no tiene que ver con piñas con Álvarez con ese es el apellido mío para que no se vea sentí usted ay me dijo que piña y Álvarez si listo diablo no ve eso es lo que ve es que la sangre de Cristo esté ahí listo es así o no es así que Dios le bendiga humíllese oiga sea obediente a la palabra a la palabra ¿sabe? obedezca no chismee tanto cuando escuche algo ya escuché señor amén cuando esa vidita venga ya yo sé que tú me vas a ayudar señor sí amén no voy a pelear más señor no voy a discutir más señor no me voy a cortar más el pelo señor no me voy a denudar más ante el Facebook señor no voy a estar chismeando ni en nada yo hago todo lo que siento te lo voy a decir es a ti señor para que tú me ayudes señor tú vas a ser mi amigo secreto aleluya contigo es que me voy a a vaciar a descargar y a contarte todo a ti señor ya el Facebook ni el Instagram ni el ni el nada de eso señor ni mi amiga agrado 33 porque también venden a uno señor esa chismosa también me vende tú eres mi ayudador señor tú eres el que me vas a ayudar y a ti en obediencia a la palabra yo sé que tú me vas a ayudar en el nombre del señor tanto llevar palo en el culto señor y es verdad ayúdale hermano él no sabe nada soy yo que tengo ese problema por dentro ayúdalo a él también para que tú también lo ayudes ahí estemos en el cielo todos los que estamos aquí listo y deje eso esa soberbia ese orgullo actancia sabe amén que Dios le bendiga levante la mano del cielo pues y oremos al señor de seguro que vamos a vencer claro solo no podemos pero con él somos más y la única forma de que usted vence es que se venza a usted mismo y deje que Dios venza por usted si porque no es usted quien va a vencer es él que va a vencer por usted amén aleluya sé que él es el que va a vencer porque la fe que vence al mundo es la de Cristo esa no es suya ni es mía es la de él amén aleluya vamos a orar levante su mano oremos por César Augusto por sanidad oración nuestra hermana Mélida sale de viaje oración por Yasmín Gutiérrez por sanidad y sale de viaje a Colombia también padre en el nombre del señor Jesucristo le damos gracias porque usted fue obediente a toda la palabra y usted venció las tentaciones personales del diablo señor cada uno de nosotros tenemos tentaciones personales señor Jesús como iglesia la iglesia es tentada como una nación una nación es tentada pero como individuo señor eso es la batalla la de cuerpo a cuerpo señor ya quizá la nación perdió la batalla señor Jesús hay muchas iglesias que han perdido la batalla pero hay un creyente que se mantiene de pies creyendo este evangelio individualmente señor solo con Dios padre santo porque es un camino solo contigo señor aquí ya no son más dos sino uno solo señor padre Dios tenga misericordia ayude a mi esposa mis hijos que cada uno de ellos caminando individualmente sus propios caminos ellos tomen la decisión correcta señor y que yo también en mi propio camino tome la decisión correcta y que esta iglesia en su propio camino tome la decisión correcta señor te pido que les ayude y nos ayude a cada uno de nosotros que cuando se venga la tentación padre personal podamos vencerla señor como usted venció padre muchas gracias reciba la gloria y la ombra gracias a todos gracias a todos adiós gracias a todos